¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. Amanecimos hoy con la noticia de, bueno, una nueva agresión contra la prensa, en este caso en Cajamarca, por parte de presuntos ronderos, contra periodistas que armaban pues la nota para cuarto poder sobre la denuncia esta de la cuñada del presidente del ofrecimiento de obras por el cual ya se abrió una investigación en la fiscalía. De hecho, la fiscalía ya ingresó a Palacio de Gobierno, lo cual se está convirtiendo en una lamentable costumbre, y estas personas han sido agredidas, al parecer retenidas, se habla pues de un secuestro, de robo de equipos muy costosos, y claro, se complica la cosa porque según el reportero, el periodista, el alcalde de Chadín, estaba ahí, no hizo nada, y esto es inevitable no asociarlo, es inevitable asociarlo a un ambiente en el cual hoy el ejecutivo está presentando una ley mordaza, ¿no?, que penalizaría adicionalmente la supuesta filtración, como si en el mundo desarrollado y democrático no se filtraran las investigaciones que comprometen a personajes políticos, como es lógico, y es un colofón pues de un discurso muy agresivo contra la prensa, donde claro, evidentemente es agresivo, ¿por qué? Porque miembros del gobierno, comenzando por el propio presidente de la república, están no solamente investigados, sino que hay sospechas realmente serias con respecto a involucramientos en actos de corrupción. Vamos a comenzar por ese tema con el ex ministro, ex viceministro del interior, especialista en materias de seguridad, además Rubén Vargas, a quien le damos la bienvenida, Rubén, gracias por estar con nosotros hoy. Kike, gracias por la invitación, como siempre un placer estar con ustedes. Este ambiente contra la prensa, donde tiene que ver además el nuevo ministro del interior, Mariano Fernández, ha declarado en la mañana, ha declarado incluso que se le comunicó al presidente muy temprano de estos hechos, recién un tuit del presidente reacciona sobre la materia, tiene que ver además con un fenómeno que hemos visto antes, que es el de la instrumentalización y politización de las rondas campesinas. Lo vimos durante el Fujimori, las rondas prácticamente terminaron agonizando luego de esta politización, y uno se pregunta si además de lo que significa la amenaza contra la libertad de expresión, se va a terminar matando por segunda vez a las rondas en este plan, ¿no? Sí, Kike, bueno, hay varios temas que has planteado, y empecemos por el más urgente, por el más delicado, por el más complicado, y es el secuestro agravado de estos periodistas por parte de un grupo de ronderos en la ciudad de Cajamarca. Y hay que decirlo de manera directa y clara, Kike, es un secuestro agravado, no estamos hablando de ese eufemismo que a veces con el que se suele identificar, se suele definir a este tipo de hechos, no es una retención, no, es un secuestro agravado, y es un secuestro agravado, además, seguido de robo agravado, es decir, de la sustracción a través de la fuerza de bienes, en este caso, de cámaras, de este cámaras de de video y otras herramientas propias del trabajo este periodístico, y además es el secuestro no a una sola persona, no a un periodista, sino entiendo que al camarógrafo, al chofer, por lo menos estamos hablando de tres personas que han sido secuestradas, y además el secuestro no se produjo solamente con el objetivo de sustraer, de robar, de robar por la fuerza, utilizando la fuerza a estos bienes, sino con el objetivo de amedrentarlos, de amenazarlos, para que entre comillas rectifiquen una posición periodística, una posición de investigación que venía realizando. Entonces, creo que no debemos ver este hecho gravísimo de manera aislada, sino hay que este ilvanar, y hay que poner también en la discusión varios otros hechos, y creo que al final, la conclusión inevitable, Quique, es que estamos frente a un hecho que podría haber estado planificado, o por lo menos coordinado, con algún nivel de gobierno. Resulta que... El comunicado que se lee, digamos, tiene un contenido, digamos, bastante político, ¿no? Bastante, vamos a decirlo así, sofisticado. A eso iba, a eso iba. Entonces, resulta que el secuestro, el robo agravado, el amedrentamiento, concluye con la lectura, ojo, lectura, de un documento elaborado, en donde prácticamente es un pronunciamiento político, de respaldo a el presidente Castillo, de respaldo al gobierno, y de, entre comillas, rectificación del trabajo de investigación periodística. Insisto, Quique, que esto no se hace de manera espontánea. Esto no es un acto voluntarista. Esto no es una acción que se le ocurrió como respuesta o reacción a la presencia de los periodistas que estaban haciendo su trabajo. Hay un nivel de coordinación, hay un nivel de planeamiento, y lo que se tiene que investigar es hasta dónde ha llegado ese nivel de coordinación para que se realicen este secuestro agravado. Estamos hablando de un hecho bastante, bastante grave, porque, insisto, se trata de periodistas, se trata de un pronunciamiento político, y además, hay que recordar, tenemos que ilvanar y tenemos que analizar este hecho grave junto con otra acción, que es el intento de, el intento también de amedrentamiento a la prensa nacional y en general a todos los ciudadanos que tengan acceso a información sobre los procesos penales vinculados especialmente a actos de alta corrupción de personajes vinculados al poder. Entonces, creo que este es un segundo hecho que tiene que ver con este secuestro, que es que va en la línea de el gobierno de tratar de amedrentar, de tratar de amenazar, de ejercer poder insano contra aquellas, contra aquellos actores, medios de comunicación, periodistas, que están involucrados en la investigación de los casos de corrupción vinculados a eso que el Ministerio Público llama una organización criminal que estaría operando desde Palacio de Gobierno. Y usted decía en un tuit, hace algunos días respondiéndole a alguien que, es decir, la impopularidad del Congreso muchas veces lamentablemente lleva a ser un juego de suma cero, que no se vaya nadie, no es que se vayan todos, sino que no se vaya nadie. Y usted decía, oiga, no, alguien que la Fiscalía está siendo sindicado como cabeza de una organización criminal, no puede seguir al frente de la Presidencia de la República. ¿Cómo procesar esto? ¿Cómo cómo procesar cuando hablamos efectivamente? Porque la defensa del gobierno va por el lado de, oye, si estoy siendo investigado, ¿por qué se va a saber toda la documentación reservada siendo investigado yo? Y esto va a generar una reacción política que quizás a la larga, a la postre, resulta injusta, ¿no? Cuando yo sea presuntamente, ¿no?, absuelto de culpa. ¿Cómo, cómo, cómo se amarra esto con este ambiente que, sin duda, está complicando, pues, la permanencia del Presidente de la República? Es evidente. No solamente es una incapacidad, o sea, gráfica, no la creemos todos los días, sino está detrás de estos casos de corrupción. Mira, lo que resulta absolutamente evidente, y cada vez con mayor peso, es que, de acuerdo a la hipótesis fiscal, lo que los fiscales llaman los elementos de convicción que apuntan hacia la existencia de una organización criminal liderada presuntamente, según la Fiscalía, por el propio Presidente de la República, son cada vez mayores, son cada vez más claros, y es difícil no, este, pronunciarse sobre ellos. Estamos hablando de una estructura en donde los principales operadores, como el exministro Silva, como el exsecretario general de Palacio de Gobierno, como los sobrinos del Presidente de la República, que compartieron oficina en Palacio de Gobierno, ahora están no habidos, están con mandatos de detención, precisamente por formar parte de esa supuesta estructura criminal. Entonces, es lógico que el poder, el poder, el poder político de turno, que formaría parte de esa estructura criminal, intente protegerse, intente utilizar de manera insana, de manera, este, a veces hasta torpe, ese poder político, insisto, para tratar de amenazar, de amedrentar a, especialmente a la prensa independiente y a los que realizan investigaciones en torno a estos hechos. Entonces, lamentablemente, este, Quique, lo que estoy viendo es que este propósito de ocultamiento, este propósito de que la opinión pública no sepa, no se entere, no discuta estos elementos que involucran al presidente y a otros personajes del poder, tal vez, ojalá me equivoque, pero tal vez tenga correspondencia con el actual Congreso, porque recordemos también que muchos de los actuales congresistas están investigados y que también les resulta incómodo una prensa independiente y una prensa de investigación que nos o que que informe a los ciudadanos de la situación en la que se encuentran esas investigaciones. Recordemos que el el señor este Vizcarra fue, tuvo que renunciar como consecuencia de las investigaciones que la prensa realizó sobre los actos de corrupción que habría cometido durante su este mandato como gobernador regional en Moquegua. Recordemos que el el expresidente Kuczynski también tuvo que renunciar como consecuencia de que la opinión pública se enteró de la existencia de documentos que este que corroboraban la información de su participación en consultorías y en trabajos mientras él ejercía responsabilidades públicas como ministro de economía y finanzas. Entonces, el papel de la prensa independiente y la posibilidad de que la opinión pública se entere de esos actos de corrupción es fundamental en un sistema en el que no existen contrapesos, en un sistema en el que la clase política está cuestionada. Entonces, creo que nuestro último, nuestro último, nuestra última trinchera para seguir enfrentando estos actos de corrupción es precisamente la prensa independiente, la investigación y la posibilidad de que la opinión pública tome conocimiento de la gravedad de estos hechos. Entonces, hay que defender a la prensa y hay que rechazar con absoluta firmeza estos intentos de amedrentamiento que ojalá que el Congreso sopese con extremo cuidado y no siga este juego que está proponiendo el Ejecutivo de este de tratar de amordazar a la prensa que realiza investigación. Para terminar, usted por sus redes sociales también alertó de la fuga de César Inostrosa, al que habían visto en Bélgica, y ya se ha confirmado que no está en España. De su experiencia, de lo que sabe con respecto a lo que tiene que ver con Interpol, persecución internacional, etcétera, etcétera. ¿Volveremos a ver Inostrosa por Perú para que responda ante la justicia? Quique, lo que me resulta claro es que el señor Inostrosa sigue contando con el apoyo de la protección de los llamados cuellos blancos del puerto. Me resulta claro que el señor Inostrosa va a permanecer en la clandestinidad y que resulta de extrema gravedad a algunos personajes que el señor Inostrosa termine dando cuentas en el Perú. Para mí, el señor Inostrosa es muy parecido en su condición, en su situación jurídica y en su nivel de involucramiento en estos hechos delictivos a la del señor Silva. El señor Silva, como bien dijo su abogado, solamente con la revisión de su teléfono celular podrían caer muchos personajes encumbrados ahora en el poder. Lo mismo creo que pasaría con el señor Inostrosa. Si el señor Inostrosa termina en el Perú y confiesa muchos de los temas que están todavía en el tintero para corroborar la información, seguramente que la situación política en el Perú también daría un vuelco absolutamente dramático y eso es por supuesto lo que pretenden evitar. Gracias Rubén Vargas por acompañarnos hoy en Caretas Digital. Seguramente tendremos una próxima, muy próxima ocasión de seguir dialogando. Gracias Rubén. Encantado, buenos días. Gracias Rubén.